Hola amigos bienvenidos aquí a su canal de mi corazón a tu cocina Hoy vamos a preparar esta riquísima agua fresca de menta con limón y fresa que les va a fascinar Y bueno aquí tenemos una libra de fresas Vamos a cortar la mitad de las fresas Traten de cortar las que estén más bonitas las más grandes Y la otra mitad la vamos a necesitar para licuarla en un momento Ya con nuestras fresas lavadas y desinfectadas vamos a darle este corte Les voy a mostrar a continuación como hacerlo Aquí tengo la otra mitad de las fresas que vamos a licuar con una taza de agua Y le vamos a agregar una taza de azúcar, todo uso azúcar regular Lo tapamos y lo vamos a llevar a licuar muy bien Aquí tengo una taza de menta fresca Traten de que esté bien compacta, que esté bien llena su taza Para que lleve la porción adecuada Después la vamos a triturar Pueden usar ustedes el molcajete Un mortero de este tipo, lo que tengan a la mano Vamos a triturarla muy bien Ya triturada nuestra menta Tiene que lucir de esta manera Vamos a agregar una taza de agua Y lo vamos a mezclar muy bien Aquí tenemos tres tazas de agua En la cual vamos a agregar nuestra mezcla Que acabamos de licuar Lo vamos a colar Es muy importante para darle una buena presentación Después le vamos a agregar media taza de jugo de limón Ustedes pueden utilizar limón amarillo o limón verde Que tengan a la mano Ya agregados los ingredientes Vamos a batir muy bien Vamos a volver a batir nuestra menta Y la vamos a colar de esta manera Aquí tengo mi vaso Donde la voy a servir con un poco de hielo Y decoré el vaso con este trozo de fresa Unas hojitas de menta y una rebanada de limón Pero esto ya va a su gusto Como ustedes gustan decorarlo Y aquí tengo mi agua Que acabamos de hacer hace un momento Le agregué un poco de hielo Porque tiene que estar fría Vamos a empezar agregando Una cucharada del concentrado de menta Que tenemos aquí La vamos a agregar en el fondo del vaso Ustedes pueden mezclarla en el agua que acabamos de licuar O agregarla como yo Esto va a su gusto A mi me gusta de esta manera Después voy a agregar El agua de fresa con limón Y después vamos a agregar unos trocitos de fresa Traten de dejar un poquito de espacio Para que pueda caber la fresa De esta manera También ustedes pueden acomodar la fresa a su gusto Hay personas que les gusta acomodarla en el lateral O ponerla en el fondo Esto también va al gusto de cada quien Y la cantidad del concentrado de menta También depende de ti A mi me gusta con dos cucharadas Una en el fondo y otra en la parte de la superficie Pero esto ya va a tu gusto Hay personas que no les gusta mucho la menta Y solamente le ponen una cucharada Es por eso que no la mezclo Y aparte esto ayuda a que tenga un hermoso color No mezclar la menta Miren amigos Pues aquí quedó nuestra bellísima obra de arte Porque aparte de que sabe deliciosa Luce como una obra de arte Luce hermosa Y aquí la preparé Porque me voy a ir a tomar unas fotos Para después disfrutar esta riquísima agua Que se las garantizo al 100% Bueno amigos pues vamos a probarlo A ver como quedó Quedó perfecta No le falta nada Super refrescante Especial para estos días que están amigos Que no se soporta la calor Esta agua va perfecto Es muy nutritiva debido a limón A la menta y a la fresa Eso te va a ayudar a que tu sistema inmunológico Se mantenga fuerte y resistente Y aparte sabe exquisita Luce maravilloso Como ustedes pueden ver Muy fácil de hacer Cualquiera puede hacerlo Y bueno pues solamente me resta despedirme Para ponerme mi traje de baño Y dame un chapuzón Les mando como siempre muchos besos Abrazos y bendiciones Desde aquí desde su casa De mi corazón a tu cocina Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!